En el monte Calvario se dio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz como murió mi Jesús por salvar almas y pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de esa cruz, mi corazón a Jesús me dará. Aunque el mundo desprecio la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Porque en ella llevó el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión. Pues en ella el Cordero inmolado murió, para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con Él me sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará.